La sangre se me está helando al recordar el momento de aquella horrible tragedia Aún dormido me espanto, decía Juanito González Cuando estaba declarando Dentro de su camioneta se registró el triste caso Murió Rafa el García López También fue muerto a balazos Pero como de costumbre Nadie resuelve su caso Recogieron el codover Al distrito lo llevaron Ningún familiar llegó Nadie quiso reclamarlo Solo su madre querida Ella no podía dejarlo Cuántos hermanos han muerto En la misma situación Quisiéramos que entendieran Y cambien su corazón Por el bien de nuestro pueblo Y de toda la nación Carretera Pinotepa Que pasa por Carrizal Quisiera que este corrido No se les vaya a olvidar Todos nos necesitamos Hay que ponerse a pensar Hay que ponerse a pensar Esto que se llama Don Trini Paloma Azul ¡Ay, patoro! ¡Echo de Brincito Junior! ¡Mijo, tu canción, viejo! ¡Qué bonita paloma azul! ¡Qué bonita paloma azul! Que con sus alas Transitan por donde quieran Qué bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de su amor Qué bonito cantan Los jilgueros de la sierra Pero más bonito cantan En tiempos de primavera Qué bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de tu amor Abre tus alas para el dueño de tu amor